Ante la inminente llegada de la tormenta tropical Zeta a costas del estado de Yucatán y Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó a aplicar la tarde de lunes el plan DN3E en su fase de prevención. En Yucatán se dio la orden de suspender todas las actividades en las poblaciones costeras, incluyendo actividades escolares en todos los niveles, lo mismo en las tareas de construcción del Tren Maya. En tanto, en Quintana Roo se suspendieron los ferries a Cozumel e Isla Mujeres y se dio la orden de evacuar a todo el turismo de las playas.